El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Saludamos a todos los que se conectan a esta hora a nuestro programa. Especialmente hoy, nosotros los papás, hoy saludamos muy especialmente a esos abuelos. A los abuelos que son cuidadores y a los que no también, a los que por alguna razón no están al cuidado de sus nietos. Aunque los vean, aunque los visiten, aunque los lleven desde cuando, pero que no son abuelos cuidadores también por muchas circunstancias. Porque hoy nuestro programa va a estar enfocado también en estos casos. Los saludamos a todos los que están conectados a nuestro paso a paso. Los invitamos de una vez a que se pongan cómodos, a que tengan el teléfono a la mano también para que se comuniquen a nuestro 268-6033. Y participemos de este programa que estoy seguro va a dejar muchas enseñanzas, muchas herramientas también y muchas consideraciones para tener en cuenta. Tanto para los abuelos como para los hijos, los yernos y las nueras. Buenas tardes a todos. Hola, Leito. Gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Sí, un homenaje, digámoslo así, especial. Hoy programa dedicado a los abuelos, que claro, también son papás, primero, antes que abuelos. Y aunque ya hemos tocado anteriormente temas relacionados con el abuelazgo, como el rol de los abuelos en la crianza, cuando los abuelos tienen que ser cuidadores, que serán temas que definitivamente saldrán a flote hoy, tendremos un enfoque especial y tiene algo que ver con el duelo. Resulta que muchos abuelos hoy, sobre todo particularmente, empiezan siendo abuelos todavía con bastante energía, bastantes ganas de dedicarse a los nietos, pero el tiempo inevitablemente va pasando y los abuelos se van sintiendo cansados y llega el momento de poner límites también con los nietos. Muchos no son capaces, porque significa un duelo de decir, reconocer, ya no estoy en capacidad de pasar un día entero con los niños. Y nosotros también a veces ocultamos las señales por necesidad, pues no tenemos quien nos los cuide. Tampoco nunca les preguntamos cuando decidimos, en los casos en que ha sido una decisión concertada tener hijos, les preguntamos si ellos estarían dispuestos a cuidarlos, sino que simplemente terminamos, entre comillas, forzándolos o llevándolos a ser los cuidadores de nuestros hijos. Para los hijos, como nietos, también supone un duelo ver ese proceso en el que los abuelos van envejeciendo y ya no tienen la misma energía que antes para jugar con ellos cuando estaban más pequeños o para esa demanda de tiempo que definitivamente exigen los niños, de tiempo, de energía, de vitalidad, de ganas, de estado físico, mental, económico, de todos los estados. En los que los abuelos y los niños requieren la misma atención, los mismos cuidados. Exactamente, sí. Son igualmente vulnerables. La vida es cíclica y básicamente uno compara esas dos etapas en sus extremos, un recién nacido con un adulto mayor, muy mayor ya, como etapas muy similares, ¿cierto? Como si hubiese dado la vuelta. Pero para los niños representa un duelo entenderlo y para ellos representa un duelo aceptarlo y ese será nuestro gran mensaje de hoy, entre muchos otros temas que seguramente, como les dije, saldrán en este set hoy de paso a paso. Pues nuestras vías reales están listas, los expertos están listos, ustedes espero que estén listos. Yo no creo. Frente a la pantalla. Saquen pañuelos. Bueno, ya hicieron la advertencia, yo iba a decir simplemente llámenos al 268-633 y sí, pues para boni saquen el pañuelos, ya que me van a poner a llorar a mí también. Yo lloré hoy mucho. Nos correctamos. Incluso tuve que hacer la aclaración, yo les he contado que veo los videos en la cabina de radio, mientras hacen otro programa, yo me concentro haciendo libretos y empiezo a llorar y entonces ellos me miran como esta loca, depresiva, todos los días llora. Hoy sí tuve que decir qué pena, pero es que estos videos que escojo para el programa a veces, a veces como hoy, me sacan varias lágrimas. Ahí está nuestro video, se va a leer el toque de pestañina. Eso tan bonito que le dijo la hija en ese momento, bajo esas circunstancias, lo pudo haber dicho en la casa, sin esperar que nada ocurriera. ¿Qué están esperando? ¿Qué estamos esperando para hacerlo? Gracias a los abuelos, gracias. Hoy dedicamos el programa a ellos y están más que listas nuestras vidas reales. Le damos la bienvenida a nuestras dos invitadas, a nuestro Paso a Paso hoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿cómo va todo? Les presento a doña Luz Magnolia Uribe Restrepo, abuela de Amelia y de Tomás, Amelia de tres años, de cinco años, y a doña Olga McQueen, abuela de Salome, de Esteban, de Susana y de María Camila. Bienvenidas a ustedes a Paso a Paso. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Ustedes viven en Hábitat? Sí. ¿Cómo llegaron allá y qué es eso? Pues ya ahorita hablaremos con la experta, que se dedican además mucho al cuidado del adulto mayor, que ponen mucha curiosidad y mucho amor en que ustedes estén bien. ¿Pero cómo fue la llegada de ustedes allá? Pues a ver, Hábitat, hay tres sedes de Hábitat en Medellín. Yo estoy en la Loma de los Bernal, mi compañera está en la de la Estrella, y es delicioso, es como un hogar, como una casa rica, donde todos somos muy amiguitos y muy amigas, donde hacemos manualidades, donde leemos, nos prestamos libros, así como el señor del video, bueno, tenemos biblioteca, pasamos delicioso, nunca nos sentimos solos. Yo particularmente llegué a Hábitat por la soledad en que vivía, porque ninguno de los hijos vive conmigo, entonces pues yo me sentía muy sola y muy encerrada. Esa fue la causa para llegar yo a Hábitat. ¿Y en el caso tuyo? En mi caso es que vivo con mi esposo, que es mayor, y pues en realidad es mucha la familia, pero vivíamos en el apartamento también solos. Entonces, en alguna oportunidad yo me enfermé y pues vi que mi esposo solo, de todas maneras se hacía falta, y escuchamos de este sitio por una amiga que se fue con su esposo. El esposo de ella murió y ella no quería irse de Hábitat. Entonces me entró la curiosidad de conocer y mi hijo nos llevó a conocer y yo quedé enamorada. Mi esposo pues siempre tenía como la duda. De todas maneras nos fuimos a ensayar un mes y llevamos cinco años y medio felices. Porque es que a uno le toca ir poniendo al año, ¿verdad? Si a ella quedó enamorada y quedó antojada, a uno le toca ir antojando a poquito. Y está aburrido que se vaya solo. Les iba a preguntar, ya que mencionas cuando tu esposo fue que no quedó muy convencido, si esto fue como una especie de duelo, definitivamente aceptar que deberían ir a un lugar allá por X o por Y, por la soledad o por el tema de a veces sentirse incapaz también de cuidar de las personas a cargo. ¿O cómo fue dar ese paso? A ver, lo mío fue muy sencillo porque yo definitivamente tenía en mi mente que me iba a ir para un sitio y así. Entonces hacía tres años había comenzado a deshacerme de cosas inútiles, superfluas, de cosas que yo no necesitaba. ¿Ya te preparaste mental, psicológica y emocionalmente para ese momento? Para decirle a los hijos. Cuando tenía yo ya todo listo físicamente y en mi cabeza les dije a los muchachos, me voy a ir para hábitat. ¿Cuántos hijos? Son dos. Sergio que vive en los Estados Unidos y Marcela que vive aquí, pero no vive conmigo. Ella tiene su apartamento y su vida aparte. ¿Y los nietos están también? Los nietos están en los Estados Unidos y yo los cuido ocasionalmente cuando me toca he ido y dicen que lo hice muy bien. Pero, Dios mío, eso es tenaz, eso uno acaba rendido, acaba muerto. El voltaje. Yo no veía a la hora de que tocara ese timbre que ellos llegaran. Es muy difícil. Es verdad que si yo, yo sinceramente pues me quito el sombrero. Yo digo lo mismo con los hijos. Tienes que caminar a gatas por el suelo, tienes que servir de caballito, tienes que echártelos al hombro, tienes que hacerles comida y entonces no les gusta esto y aquello sí. Y, bueno, cuidarlos en la piscina, cuidarlos allí, cuidarlos allá, que el perro tal cosa, no, no, no. Muy difícil. Vamos a escuchar la llamada de Margarita que está en la línea también y ya seguimos conversando con nuestras invitadas. Margarita, abuela, en el 268-6033, bienvenida. Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, Margarita. Felicitaciones por ese programa, no me lo pierdo por nada el mundo. Abuela, ¿cuántos? Cuatro. Cuatro, perfecto. ¿Lloraste con el video, Margarita? Ay, sí. Todavía estoy emocionada. Necesitaba sentir que no soy la única. No, 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 espectacular, que video tan lindo. Hermoso. Es una cosa que, uy, es uno como, gracias a Dios, a mí todavía no me ha pasado y no sé, todavía no sé qué me pasa. Lo que pasa es que siento que hay veces uno tiene que estar preparado para separarse hasta de los propios hijos. Entonces, yo en ese momento vivo con mis hijas, estoy muy bien con ellas, tengo mis, en ese momento tengo tres nietos porque el otro anda con el papá. Pero siempre es muy triste. Hay veces que ellos se van, un fin de semana o así, siente uno como ese vacío, como esa soledad. Y, ay, pero como alega y pelea uno con ellos, normal, porque también tengo adolescente, entonces, pero, ay, no me hace mucha falta. Y veces cuando no están y me siento como tan triste. La hija mía cuando se va tan bien y yo, ay, qué soledad, que no sé qué quisiera. Pero, bueno, me gustaría muy bueno conocer ese, allá de, esa institución, por si algún día me quedo solita, si algún día me va a hacer falta, porque sinceramente uno no está excepto de estar solito. Pues ya los hijos crecen y se van, los nietos van a crecer y se van, entonces, ahí. Y yo quisiera saber, preguntar a la experta cómo voy a afrontar yo el duelo de la partida de mis hijos, de mis nietos, que me vaya a quedar yo algún día solita. Por ahora no, pero de pronto más adelante. Ya vamos a hablar de eso, Margarita. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita. Llegará la experta enseguida para que resolvamos todas esas dudas. Claro que sí, muchas gracias por participar. Yo no creo que el hecho de esperar el timbre, que llegara, no haga de ti una abuela muy amorosa, que disfruta de esos momentos con ellos, pero que también ha sabido poner límites, ¿cierto? Sí. Sí, porque ellos lo han sabido siempre, que yo no iba a ser la abuela de cuidar a los muchachitos todo el día, porque yo tengo muchas actividades dentro de la casa, ¿cierto? Más que fuera, yo no me gusta mucho estar fuera de la casa, pero ellos sí sabían eso, lo tenían muy presente y me necesitaron, yo fui, yo estuve. Pero hasta ahí está muy bien, los quiere uno, los adora, trata de volverse un niño chiquito, trata de olvidarse el dolor en la espalda, trata de que las rodillas tienen 15 años. Y uno, sí, uno habría que hacer igual de juguetón a ellos, pero eso es muy difícil, de verdad. El amor todo lo puede, en Olga. ¿Cómo fue tu paso a hábitat? Ya supimos, pues por tu introducción, que no fue tan duro, pero a tu esposo sí le costó aceptarlo. Un poquito, sí. Pero yo llegué feliz, desde el momento en que entré a la portería, esperamos una semana, porque en ese momento no habían apartamentos disponibles. Y bueno, nos fuimos, súper delicioso, yo llegué encargada del jardín, me encanta la jardinería, y pues en este momento el jardín está bonito. ¿Les hablas? Sí, bajo casi todos los días, y bueno, mi nieta, sobre todo la pequeña, Salomé, ha disfrutado muchísimo. Cuando nosotros llegamos a Hábitat, ella tenía dos meses, y bueno, muy ligero, hice el intento de que amaneciera en mi casa, porque pensé que de pronto, pues no decían que no era debido, pero Salomé es súper juiciosa y ha estado feliz. Y para ella el mejor premio es que la dejen ir a amanecer donde la abuela. Y si son tres días, más felicidad. ¿Y qué cara le hicieron? ¿Cuántos hijos tienes? Fueron tres en este momento, dos. ¿Y qué cara le hicieron ellos a tu paso allá? ¿Cómo lo tomaron? Bueno, mis hijos lo tomaron muy bien. Somos, mi esposo también tuvo su matrimonio, o sea, somos viudos, puertos a casar, y bueno, él sí tiene muchos hijos, diez, y les dio un poquito duro. Solo uno de los hombres me apoyó y me dijo que un mes no era suficiente para saber si nos amañábamos, nos adaptábamos, que esperara otro mesecito en caso de que el papá se aburriera. Pero a las hijas sí les dio duro, y bueno, no sé, tenemos como una idea muy errónea de los asilos, y en realidad, pues, este lugar no, nada que ver, es como un hogar con una habitación más pequeña. Yo considero que nuestro apartamento es la habitación y el resto de la casa es... Son todas las otras habitaciones. Son todas las familias. Tenemos absolutamente todo, tratamos con personas de nuestra misma edad, pues, yo soy como la niña de la casa, todo el mundo me quiere, y Salomé ha tenido una escogida espectacular. ¿El esposo nunca se aburrió? No, hasta ahora nunca se aburrió. Y ya no va a querer salir de... ¿Cuál ha sido tu rol de abuela? ¿A qué te has dedicado con Salomé? Salomé, pues, las otras ya están grandes. Ya están grandes. Pero la que más he disfrutado y en hábitats, que es diferente, súper. Para mí ha sido, pues, Salomé ha sido un sueño y como un volver a renacer, porque ya los otros nietos están muy grandes y Salomé es tierna y le encantan las personas mayores. En hábitat tiene una cantidad de bisabuelos, todo el mundo la adora. La nieta adoptiva de hábitat. Cuando viene Salomé, le guardan regalitos. ¿Qué le pasó a Salomé que hace días que no viene? Bueno. ¿Ha sentido lo mismo de Luz? El tema del cansancio, de lo que demandan. Me mandan muchísimo, porque es que yo soy siempre a la expectativa de Salomé y tiene una imaginación. Ella se inventa en hábitat. Tenemos un bosque encantado. Entonces, nos toca subir por una montañita hasta el bosque y allá jugamos capirucita. Bueno, todos los cuentos los jugamos. Y si termina uno, le encanta el parquecito que hay en hábitat, el jardín le fascina. Y tiene muchísimas amigas que viven en las casitas. Entonces, por la mañana, después del desayuno, hay que ir a saludar a todas sus amigas. ¿Disfrutas tanto la llegada de Salomé como la ida? Bueno, en un principio, Salomé se iba llorando, así fueran dos, tres días. Ella decía, abuelita, abuelita. Y yo también lloraba, pero igual estaba rendida. Ella no se opone a que se la lleven. Uy, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Me sorprende esa conciencia de ustedes de haber sabido poner el límite, de entender que el amor no tiene nada que ver con el cuidado, tal vez, y que han sabido entender también como el rol en esta etapa de sus vidas. ¿Lo han hablado alguna vez con los hijos o simplemente las cosas se han dado? No, sí. Sí, se hablaba y ellos sabían que uno, si era la abuela, iba a ser la abuela querendona. Lo que pasa es que en mi caso hubo mucho tiempo para hablar, porque casi que no tienen niños, porque tenían que hacer doctorados, postdoctorados, de todo lo imaginable. Entonces, pues, mire, la niña tiene tres y el otro cinco apenas. Entonces, hubo mucho tiempo como para hablar de eso. Además, ellos viviendo lejos les ha tocado durísimo. Es que una cosa es vivir lejos del papá y la mamá. Y otra cosa es hacer familia, fachas de aquí que tienen sus hijos y pasan por la mañana con el niño orinado, con el niño todavía dormido. Tenga mamá, ¿cierto? Allá no tienen a quién dejarle el muchachito. Pero a mí me contaron un cuento, Lucy, y lo voy a traer aquí, y es que ha hecho cuentos. Usted escribió un libro de cuentos, ¿cierto? Además, para, no sé, yo no quise decir nada antes, esperando a ver si la identificaban. Yo sé que muchos televidentes pudieron haberla identificado, porque ella es la popular lucero, que en su momento, en sus años de radio, fue muy, muy popular en un programa de radio llamado Pase la Tarde. Sí, con Baltasar. Con Baltasar Botero, que lo escuchaba mucha gente, es un programa muy popular, muy exitoso. Eso también, esa carrera, digamos, en los medios, pues, también iba dando como una proyección distinta como abuela. O sea, has hecho un libro de cuentos que, podría decir uno, tal vez es otra forma de ejercer el abuelazgo. Pero no son cuentos infantiles. En eso estoy quedada. Y he hecho cuentecitos para los niños. Por ejemplo, cuando empezaron, mi nieto mayor empezó a darse cuenta de que la gente se moría. Y que, abuela, estás vieja, entonces te vas a morir, ¿cierto? Entonces, hice, escribí un cuento, por ahí lo tengo guardadito hasta que, pues, lo pula bien, porque es que los niños son muy difíciles. Yo me muero de miedo de escribir a niños, yo les digo a ustedes, los grandes, cuentos de grandes. Pero para los niños es muy difícil, pero lo estoy haciendo. Ese miedo que sienten los niños, de que las personas vamos creciendo, envejeciendo, morimos, ¿lo han sentido a ustedes ahora en esta etapa? ¿Les ha costado asimilar como el paso de los años? Los adultos mayores van sintiendo cierto temor, ven a los nietos y no se los quieren perder. Y, bueno, eso es una mezcla ahí contradictoria de sensaciones. ¿Cómo lo han vivido y cuál sería, pues, también el mensaje para nuestros abuelos? Bueno, uno sí a veces piensa, pues, si me pasara algo o ya me llegara la hora. Pero también es muy rico porque, pues, los nietos tienen sus papás y, obvio, para ellos debe ser muy triste que la abuela no esté. Yo lo viví con Salomé, que se le murió la otra abuela y fue muy triste. Y cuando ella ve el cielo estrellado, dice, aquella estrella grande es mi abuelita Ana María. Y a veces le da tristeza. Entonces, para ellos sí debe ser muy triste. Pues, yo lo he pensado, pero ya igual, ellos crecen y, bueno, la vida tiene que seguir. Lo bueno de vivir en un sitio como donde vivimos es que uno ve el pasar de los años en otras personas. Mucho mayores que uno y uno dice, allá voy a llegar yo. Entonces, uno le quita el miedo a la vejez. Eso es el antídoto contra la vejez. Estar en un sitio así. Pues, a mí ya no me importa. Ya sé que voy a perder facultades. Sé que todo. Lo único que sé es que cuando me falte esto de aquí arriba, pues, ya no más. Eso sí lo tengo claro y mis hijos lo tienen claro también. Pues, bueno, dos historias muy bonitas. Una vejez muy feliz. Se ven muy contentas, se ven muy radiantes, se ven muy bonitas. Se ven muy llenas de vida todavía, con una vida entera por delante y unos nietos por disfrutar a su manera. Como ustedes lo han elegido, como los hijos además se los han permitido, que es el deber ser. Y gracias por estar con nosotros aquí. No, a ustedes. Esperamos fotos del jardín y esperamos el libro. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a ir a una pausa con la frase y ya volvemos a paso a paso. Nuestro dato hoy en paso a paso. Que nos cuenta, ¿deben los abuelos cuidar de nuestros hijos? Pues, si los abuelos quieren y están todos de acuerdo, sí. Pero si los abuelos preferirían no hacerlo o tienen otra relación con sus nietos diferentes a la de educarlos, debería existir también la posibilidad de hacerlo de otro modo. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¿Vas a ser escritora o novelista? No, no, no. Va a vivir de la pluma porque va a tener pollos en el mercado. ¿Está entretenido con el chavo? Sí. ¿Cómo es que está entretenido con el chavo? ¿Dónde está mucho el chavo? Sí. Ahí teníamos a Jerónimo en nuestro mamarazzi. Yo creo que era el abuelo. Tenía voz de ser el abuelo. Ustedes pueden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso, arroba, telemedellín.tv. Las grandes citas pequeñitas las esperamos aquí para compartirlas con todos. Ya tuvimos nuestra vida real y aquí están nuestros expertos en Paso a Paso. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Adelante, por favor. Camila Arango Restrepo está con nosotros, psicóloga especialista en psicología clínica y salud mental de la UPB. Y el doctor Juan Carlos Moreno, médico general, miembro de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, especialista además en gerencia hospitalaria y también en control organizacional. Bienvenidos, doctor. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá con este tema. Muchísimos aquí, papá, desde Juan Felipe. Todavía no abuelo. Siempre le abuelo. Muy bien. Gracias, gracias por estar acá con este tema tan especial. A los abuelos acá les tenemos un especial cariño y sobre todo una inmensa gratitud. Los que, como decía la mamá ahora, hemos tenido el privilegio de vivir en este país, que contamos con el grupo de apoyo. Hemos hecho incluso programas, leo, de mamás emigrantes, valorando esa labor tan difícil de crear en soledad sin ese grupo de apoyo y, pues, los abuelos son la cabeza de esa red. A ellos una infinita gracias y a ustedes, pues, por estar hoy aquí para entender un poco más ese duelo que inevitablemente llega en algún momento de la vida. Y yo creo que para llegar allá tenemos que empezar como por definir un poco el rol realmente de los abuelos con respecto a la crianza de sus nietos, hijos, de sus hijos. ¿Cómo se debería definir o eso es una cosa que se va dando o lo que les tocó, les tocó o están en su derecho de poner límites? ¿Cómo se establece un poco esa relación? Realmente ustedes ya han empezado a dar un poco como la pauta. Es una construcción, no solamente de lo que el abuelo decide con su vida, sino también las condiciones que se van generando a partir de las vivencias y sobre todo las condiciones actuales que tenemos, donde tenemos padres que trabajan una jornada completa, son jornadas laborales extensas, que necesitan obligatoriamente contar con esa red de apoyo y que primero piensan en los papás, ¿cierto? Que además tienen toda una experiencia en crianza y toda una experiencia en todas las cosas que han vivido. Entonces, es una construcción donde ambas partes tienen que empezar a generar acuerdos. Hasta dónde están mis límites, hasta dónde están mis capacidades, cómo puedo ayudarte y cómo definitivamente no puedo ayudarte, ¿cierto? Es una construcción realmente que es algo de lo que ya ustedes habían empezado a hablar. ¿Cómo se dan esas diferentes etapas? Yo no sé llamarlo evolutivas porque aquí siempre hablamos de etapas evolutivas del desarrollo y nos enfocamos en el niño, pero pues asumo que en el adulto también eso continúa hasta el resto. Exacto, en esas edades cuando somos, digamos, una pareja que decidimos tener un hijo y llegamos y les damos la sorpresa, ¿cierto? No hubo una decisión y detrás de la sorpresa viene que además nos lo van a cuidar y eso cómo se asume o cómo se entiende o para ellos eso también, ¿qué significa? Nunca los tenemos en cuenta. Pues pocas veces, muchas veces son los mismos abuelos que ¿qué hubo? ¿pa' cuándo peden nietecitos? Sí, pero otras veces no llega. Les llega como sorpresa también o como una carga. Y se asume que les toca. Exacto. Que eso forma parte de su vida y de su rol. A veces nos pasamos de la raya y tocamos el maltrato a la persona mayor porque desconoce de alguna manera sus quereres, su proyecto de vida o su decisión de vida de qué hacer con su tiempo y cómo programarlo. Y si dedica cuánto tiempo a los nietos, cuánto a su pareja o cuánto a sus otras inquietudes o hobbies o desarrollo. Hacerlo de manera forzada pues raya en el maltrato al adulto mayor también. Pero además hay un temor muy arraigado por parte de ellos a decir que no. ¿Se sienten obligados? ¿Los hacemos sentir obligados o cómo es la...? Es que el abuelo es una fuente infinita de amor y de afecto que no tiene límite, que difícilmente puede decir que no. El abuelo tiene un papel indiscutible en la vida de familia, ¿no? Porque es un referente incluso de la forma como se envejece. Es un referente en cómo envejecemos y para los niños que están en crecimiento es importante ver que esa realidad existe. Lo mencionaba ahorita Olga. Es un referente en enseñar valores, en enseñar la historia a la familia, que hay que contarla para que ellos también la conozcan. Entonces, el papel que ellos tienen es importante. Forman, son árbitros en ciertos momentos de la vida de familia. Ponen normas también. Entonces, su papel es indiscutible. Pero no por eso como padres tenemos que asumir que les toca hacerlo. Es que, doctor, da una pregunta ahí en lo que dijo, me quedó sonando. A veces nosotros como hijos no nos preguntamos cuál es el proyecto de nuestros padres o nuestros suegros si asumir un abuelazgo o simplemente dedicarse a viajar o a vivir de su pensión o simplemente a quedarse en la casa viendo noticias. Y muchas veces no contamos con ellos para tomar esa decisión en la que necesariamente van a estar involucrados, de alguna manera. Así es. Entonces, pasa eso, que sentimos que como juegan un rol tan importante y que es el deber ser, no lo consideramos. Además, porque concebimos casi que la infancia es como esa parte inicial del ciclo vital y luego de ahí en adelante vamos olvidando que es un ciclo que continúa hasta la muerte realmente. Y que no porque ya estamos ancianos, entonces se acabó el proyecto de vida, sino por el contrario. Y creo que nuestras invitadas en ese sentido lo explican muy bien. Hasta el final siempre hay un proyecto de vida que desarrollar y eso implica tener unas metas, unos propósitos. Y por eso decías que es importante que se hable y se converse con los hijos. Cuando no se da y cuando es algo sorpresivo, realmente es que siempre va a exigir un reajuste en la familia. Sea que se pueda hablar antes o sea que se dé de forma inesperada, va a exigir que se haga un reajuste en los roles que cada uno ejerce. A ver, asumimos que son incondicionales. Ahí van a estar mi mamá, la suegra. Eso ahí va a estar siempre. Y cuando no, nos da rabia además. Sí, sí, nos sentimos como el derecho a enojarnos con ellos. Las realidades de familia hoy, actualmente, hacen que o haya una sola persona responsable de la familia, o hay separaciones, ambos trabajan, tienen jornadas largas. El abuelo es el que cuida por naturaleza, es el que está jubilado, tiene tiempo, está disponible. Y es en quien uno confía además. Claro, entonces estás tranquila con dejarlo al cuidado de tu mamá. Lo decía la televidente ahora, ella cuida a sus nietos, a unos adolescentes y a otros pequeños. Ellos tienen ese papel casi que natural, pero no le preguntamos nunca si es que realmente lo quieren. Aquí muchas veces, pues claro, como nuestro eje central, la paternidad y la maternidad, y claro, abarcamos a veces temas de más arriba o de más abajo. Hablamos de liberarnos de las culpas. Una mamá que se siente cansada, agotada, que se vale decir, no quiero ser mamá, estoy cansada hoy de ser mamá, no me aguanto, necesito un respiro. También tienen derecho los abuelos a sentirse así, pues para liberarlos también de las culpas, porque es que ese amor incondicional a veces cohibe de expresar que se sienten cansados, que no dan más, que necesitan una ayuda, que ya están saturados además de esos nietos, no porque no los quieran, sino porque eso viene de la mano, ¿no? Claro que sí, realmente es un punto donde se trata de reconocer también cuáles son los límites que tiene cada uno, y es indiscutible que cuando se están envejeciendo también empiezan a haber unos procesos y unos cambios a nivel físico, cognitivo, emocional, que también hace que a veces no sean precisamente las personas más adecuadas para cuidar de sus nietos, y que hay que respetar y aprender a aceptar que también ellos a veces pongan límites y digan, bueno, realmente puedo cuidarte tres días o una hora, la cantidad que ellos realmente sienten que pueden hacerlo y que pueden hacerlo con calidad. Qué bueno que los abuelos sean protagonistas también en nuestro programa. Arturo nos está llamando al 268-6033, abuelo de Alicia. Arturo, bienvenido. ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué edad tiene Alicia? Alicia es de tres añitos. ¿Y era abuelo cuidador? ¿Pasas mucho tiempo con ella? Sí, pasó mucho tiempo con ella, en la mañana la cuidamos, mientras va al preescolar, a la una de la tarde que ingresa, entonces estamos en la mañana con ella, la recorremos en la tarde, y bueno, ya nos encargamos de ella hasta que llegue la mamá, y bueno, pues es un encarrete tremendo de estas muñecas, eso es un cuento muy bueno. ¿Lo disfrutás, Arturo? ¿Lo disfrutás? Sí, lo disfrutamos bastante, junto con mi esposa, disfrutamos mucho de ella, bueno, y muy obediente, y lo comentaban ustedes ahorita, pues hay momentos en los que quieren tener su autoridad, pero hay que saberlo llevar, y bueno, para eso estamos educándolos también. Perfecto, Arturo, ¿alguna pregunta? No, pues la verdad, pues muy atento al programa, pues desde que comenzó, pues felicitarlos a usted y a Mónica por el programa, a los doctores invitados que aportan mucho al tema, y bueno, pues estamos pendientes de su buen programa. Muchas gracias, Arturo, por estar ahí conectado con nosotros. Saludos, Alicia. Muchas gracias, Arturo. Si es una decisión consciente, pues estos abuelos están fascinados, para ellos no es una carga, pues se vale tanto el uno como lo otro. Siendo una decisión consciente, ¿qué debería saber un abuelo antes de enfrentarse? O sea, tener información, ¿qué tipo de información y qué argumentos para decir si me hago cargo de ellos o no me hago cargo de ellos? O tráiganme los arraticos, o yo decido, como decía Luz, ahora yo tengo muchas actividades y ellos sabían que yo no iba a ser una abuela cuidadora desde el principio. ¿Cómo se va dando eso en el camino? ¿O qué deberían saber? Digamos que es importante tener en cuenta su condición física, ¿cierto? ¿Cuál es su condición física actual? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cierto? Realmente, ¿qué es lo que quieren hacer durante esa etapa de vejez? Que es algo que incluso se debe empezar a pensar desde mucho antes. Pensamos que la vejez es cuando ya llega, hay que pensarla, pero realmente es algo que deberíamos empezar a construir desde mucho antes y empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué queremos hacer? Cuando ya esté pensionada, cuando ya esté jubilada, cuando ya tenga mucha disponibilidad de tiempo, ¿a qué voy a utilizar ese tiempo? Quiero seguir estudiando. Tenemos algunos que estudian, otros que se dedican a las manualidades o a otras actividades. Entonces, teniendo en cuenta qué es lo que ellos quieren, creo que es ahí donde ya pueden empezar a tener esa conversación con los hijos y poder empezar a decir, bueno, mi proyecto de vida realmente está enfocado y dirigido a esto. Yo podría flexibilizarlo hasta el punto de poder cuidártelo en las tardes o en las mañanas. Y vamos evaluando, porque ahí también entra otro tema que es muy importante y es que a veces también se queman, se queman por ese amor. Ya les da un síndrome del cuidador que realmente hace que la situación sea muy compleja, porque es tanto el amor, querer ayudar, que no se dan cuenta que se están enfermando. Y los hijos tampoco alcanzan a darse cuenta que posiblemente lo que está pasando es que hay un límite ahí que se está sobrepasando y que está haciéndole daño la labor de cuidar. ¿Cuáles son esas señales? Justamente para identificar que el abuelo cuidador ya no está en capacidad de seguir siendo abuelo cuidador. Digamos que podemos hablar desde varias perspectivas, una parte física, una parte psicológica más relacionada con la parte emocional, cognitiva y una parte psicosocial. Empezamos a ver que esos abuelos que antes disfrutaban esa labor de cuidado empiezan a decir que están muy cansados, que se sienten agotados, que ya no salen tanto con los amigos que siempre salían. Empiezan a dejar de hacer algunas actividades físicamente, empiezan a desarrollar síntomas como por ejemplo trastornos del sueño e incluso algunos llegan a desarrollar síntomas ya más severos que configuran un trastorno ya sea de depresión o ansiedad y que realmente a veces es ahí cuando ya los hijos sí perciben que hay algo extraño. Pero no empiezan a sospechar antes porque me está diciendo que no está durmiendo bien, pero siempre ha dormido mal o eso debe ser porque duerme mucho durante el día, pero a veces no se van y preguntan, bueno, ¿será que está agotándolo el hecho de tener que cuidar durante todo el día? Que ellas mismas lo decían, ¿cierto? Realmente quedamos cansadas y agotadas después de cuidar y tratar de corretear con los niños todo el día. ¿Por qué se podría evitar detectándolo a tiempo y no pues ya cuando ya el límite ha llegado? Realmente es un tema de salud mental, es un tema de salud mental y salud física que están realmente muy estrechas. Es un tema que nos permitiría hacer una prevención y que realmente permitiría que ellos pudieran seguir ejerciendo ese rol de abuelos sin culpas, porque entonces luego empiezan, ay, ¿será que entonces eso pasó porque yo estaba haciendo lo mal, tal vez se me olvidó? Exacto, entonces empiezan a culparse por ese rol que estaban ejerciendo, pero realmente es que estaban ya enfermos por cuidar. Entonces realmente son muchas las situaciones que se pueden evitar teniendo en cuenta como esos tres aspectos físico, psicológico y psicosocial. Y le agrego otro ingrediente que también es un poco más silencioso. Hoy duramos más tiempo, vivimos más tiempo, somos abuelos más jóvenes. Eso es, tenemos abuelos más jóvenes, una generación de abuelos más jóvenes, más vitales, con más proyectos. Pero también más tiempo van a pasar con los nietos, que puede ser una oportunidad positiva, pero también puede ser un riesgo. Entonces tener en cuenta que esos agotamientos se pueden presentar de una manera más larvada, de una manera más silenciosa a lo largo de su rol de abuelo. Decía Camila que uno se debe preparar desde que está joven para llegar a esa etapa. Y tiene que ver con la pregunta que nos hizo ahora nuestra televidente Margarita, que preguntaba, bueno, ¿yo qué voy a hacer el día en que mis nietos se vayan? ¿Cómo lo voy a afrontar? Pues volvemos con esa pregunta después del corte al que nos vamos con la frase. Nuestra frase hoy nos dice, el amor es el regalo más grande que una generación le puede dejar a otra. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Sebastián y Juanita, muy rockera, está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Muchas de las fotos seguramente, Monita, o más por abuelos. Qué bien, sí, siempre, seguramente. Y mándennos porque estamos, vea, me está diciendo Verónica por acá, que es la jefe de los Mamarazzi, que estamos escasos de fotos ya para contar y compartir con ustedes aquí en el programa. Nos fuimos al corte con esa preparación que deben hacer o debemos, porque todos vamos para allá, para afrontar ese momento. Es un momento cuando o los nietos ya no estén o identifiquemos esas señales de las que hablamos que nos impiden cuidar y seguir cuidando con la misma vitalidad con que veníamos a hacer. Digamos que no hay una forma de prepararse para asumir los duelos. Es un tema muy complejo porque se vive desde la experiencia. La mayoría de los adultos mayores son expertos y los abuelos son expertos en el tema de duelos porque generalmente ya han atravesado muchas pérdidas. Sin embargo, cada pérdida siempre representa algo diferente porque es algo, es una pérdida que también es algo relacionado con lo simbólico que representaba para mí ese nieto. Con cada nieto siempre tienen una experiencia diferente, hay con algunos que generan mayor vínculo, con otros que no generan tanto vínculo. Entonces, una forma de prepararse para asumir el duelo, digamos que no hay una fórmula mágica. Salvo saber y reconocer que hay momentos en los que vamos a tener una pérdida y que esa pérdida va a implicar una serie de emociones asociadas a la tristeza, a la rabia, a esa negación. Y que finalmente va a permitir que lleguemos a esa aceptación, ¿cierto? Y que finalmente también hay una serie de tareas que es uno, reconocer esa pérdida, dos, reconocer las emociones que me está generando esa pérdida porque a veces intentamos hacernos como si no estuviera pasando nada y eso en realidad nos hace más daño. Entonces, es vivir ese duelo y además hay un punto muy importante y es no centrarse únicamente ni centrar el proyecto de vida en una sola cosa. Que es lo que uno observa a veces cuando hay personas que solo se dedican al trabajo, cuando se acaba el trabajo casi que se quedan sin un sentido para vivir. No ponga todos los huevos en la misma canasta, decía justamente mi abuela. Exactamente. Entonces, ese rol de abuelos es lo mismo que pasa cuando es con los hijos, ¿cierto? Va a llegar un momento en el que ese rol se va a transformar porque esos nietos van a crecer, ya van a tener unas necesidades diferentes, van a estar un poco más distantes y eso hace parte de lo natural. Pero es una preparación, Camila, que no le debemos dejar solamente a los abuelos. No. Nosotros como hijos, como yernos, nueras, también debemos contribuir y prepararnos y prepararlos a ellos para ese momento que llegará indiscutiblemente. Claro que sí, y parte de eso es hablarlo, hablarlo, permitirle a ese abuelo que exprese ese dolor, esos temores que se van generando para ellos, ver que los otros están avanzando, para ellos se traduce también en cierto retroceso en ellos, ¿cierto? Saben que los otros están creciendo y ellos también están aumentando su edad y que con ello también van a empezar a sentir y a percibir un cambio físico que es muy grande, que es muy fuerte para algunos y que realmente es un espacio donde como familia se debería generar esa unión y hablarlo, hablarlo de forma muy abierta. Yo decía al comienzo del programa que este duelo del que acabamos justamente de hablar no solamente se produce en ellos, también en los niños que han sido cuidados por los abuelos y ahí cómo se maneja la cosa. Cómo les hablamos a los niños también de que sus abuelos ya no pueden cuidarlos. Y esas separaciones que se van generando cuando en ellos aparecen limitaciones, van apareciendo limitaciones y ya no pueden prestar el servicio de cuidado. De ser el caballito, de ser el caballito, los hombros, cargarlos, llevarlos al partido de fútbol, al colegio. Para los niños es importante conocer esa realidad también, porque a pesar de que vivan en un mundo muy, digamoslo, rosado, también es importante que conozcan que existe la realidad de la vejez. Que eso es un mensaje que también el abuelo transmite, existe la vejez y todos seremos viejos, todos envejecemos, hombres y mujeres. Es una realidad a la que llegamos. ¿Esa realidad se encarga de transmitirse simplemente por el hecho de ver a los abuelos o qué papel nos tocan otros como padres frente a prepararlos o a contarles que la vejez existe? Debemos verbalizar más, debemos hablar más del tema. No basta con ver, porque cada quien tendrá su interpretación. Hablar lo que tú entiendes, lo que yo entiendo, ponerlo en común, favorece un entendimiento de esa realidad de la vejez. Con los niños hay muchas estrategias, sobre todo el juego, los cuentos. Los cuentos funcionan generalmente muy bien, ¿cierto? Ir contándoles a partir de la historia de Pepito y la comadreja, ir explicándoles cómo se da ese proceso que es totalmente natural. La abuela de arriba y la abuela de abajo. Es hermoso. Ir socializando con ellos ese tipo de situaciones que ellos vayan sintiendo y además irles explicando, bueno, tu abuelo por ahora te va a cuidar, pero posiblemente va a llegar un momento en el que ya no va a poder ejercer ese rol igual, porque tampoco podemos caer en la idea que porque ya están de pronto en una institución, entonces no pueden ejercer el rol. Exactamente, seguir conservando esa relación y que ese vínculo permanezca con visitas, con llamadas. Se modifica, digamos que se modifica la forma en la que participa tan activamente al inicio y luego ya hace una participación diferente, pero sigue siendo el mismo rol. Y ellos disfrutan de ir a esas instituciones y terminan teniendo muchos abuelos además. Abuelos, pues nada, gracias. A veces no hay más que decir. Gracias, gracias infinitas por estar ahí, por su bondad, por su generosidad, por su disponibilidad. Así no sea siempre, de vez en cuando es más que suficiente para nosotros como padres y para ellos como nietos que sí que lo valoran. A ustedes muchas gracias. ¿Cuántas sedes tiene Habitat? Habitat tiene tres sedes, una en el sector de Suramérica, en la autopista Sur, otra en el poblado de la transversal inferior con la Loma de los Balsos y la sede de la Loma de los Bernal, que queda más cerca de la 80, una cuadra y media arriba de la 80. Muy bien, muchísimas gracias y que la borta bonita la que hacen. Gracias. Le dicho, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, ¿cuántos abuelos estarán pensando en disfrazarse mañana para ir con los nietos a pedir dulces? Entonces, mañana nos vemos en otro Paso a Paso. Ustedes, gracias por acompañarnos. Chao, chao. 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 Chao.